La Guardia Civil, junto con la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, desarticuló una importante organización criminal internacional dedicada a la fabricación y tráfico de psicotrópicos, anabolizantes y sustancias estupefacientes en Canarias. Fueron detenidas 18 personas de entre 23 y 60 años. Además, se desmantelaron tres laboratorios clandestinos completos para la elaboración, almacenaje y distribución de la mercancía. En los registros realizados en diferentes municipios de la isla de Gran Canaria, se intervinieron más de 1.800 kilos de hachís, 9 kilos de anabolizantes, 6 kilos de MMDA, material para la elaboración de estas sustancias y alrededor de 50.000 euros en efectivo.